partido, reconozco que Aguerre fue parte de la clasificación sin duda no puso en este lugar de la Copa Libertadora de América pero si te sacan porque le patearon al arco y se trastabilló porque calculó mal una jugada bueno, es parte de lo que le puede pasar a un arquero pero que te echen, que te quedes afuera del campo de batalla por la estupidez que hiciste Washi yo no voy a decir que no tiene perdón porque creo que todos merecen ser perdonados pero si tiene que ser sancionable, primero es indefendible indefendible a ver, el que quiere defender esto porque cuando nos dio para adelante no, no tiene que ver, cuando dio para adelante lo aplaudí y me quedaron las manos rojas de aplaudir ahora lo tengo que criticar y comprometió el partido yo no voy a decir que comprometió la clasificación porque no sé si con Washi, con 11 peón llegaba a hacer 5 goles era muy difícil la meta era casi inalcanzable pero que determinó el futuro del partido que condicionó el futuro del partido que hubo 15 minutos en los que Diego Aguirre los jugadores el público todos que otra vez que otra vez nos vuelve el alma al cuerpo pero el peón pasó 15 minutos ¿cómo puedo decir? jugando el partido sin jugarlo no hubo la misma energía no hubo el mismo aliento la intensidad no hubo la misma intensidad no hubo la misma vibración cortó cortó la reacción ¿viste cuando dice vos? estaba bárbaro y me cortaste el clima cortó el clima y yo honestamente ya termino Eduardo yo honestamente tiene condiciones notables como arquero es superior como arquero que Guillermo de Amores pero yo necesito tener estabilidad en el arco yo no puedo tener un tipo que en cualquier momento me puede hacer algo y decir bueno Tate lo hizo en un partido bueno en el partido me lo hizo entonces por lo menos dos partidos vas al rincón para pensar lo tengo que dejar yo no sé si Aguirre lo va a hacer de hecho ayer a Diego le preguntan en la conferencia por este tema y Aguirre dice no voy a hablar de esto en la conferencia es un tema que lo vamos a hablar hacia adentro y está bien que es propio de lo que tiene que hacer un entrenador pero yo no tengo dudas que tiene que haber una sanción y fuerte una sanción y muy dura porque no solamente fue para con él no solamente fue para con el público fue casi hasta una no voy a decir una traición pero defraudó a sus propios compañeros nos dejaste nos dejaste tirados Waggi nos dejaste tirados es verdad que muchas veces nos salvaste pero ayer nos dejaste tirados y yo creo que eso es algo que tiene que evidentemente porque uno quiere tratar de ser justo en las dos cosas en el balance de todo lo bueno que nos dio y todo lo que nos quitó pero está bien que vos cometas un error en una jugada pero no en esto no en esto cuando era un partido cuando además el propio Aguirre sabe que si le sacaban una amarilla no jugaba a la final que si se llegaba a dar el milagro de que Peñarol consiguiera los cinco goles él tenía que seguir sin tarjetas amarillas pero está esto es como como un adicto que recayó es así una persona que que tuvo una adicción que tuvo un problema lo trabajó y tuvo una recaída y bueno Aguirre tuvo una recaída Aguirre trabajó luchó contra su temperamento contra sus reacciones y tuvo una recaída y yo no voy a caer en la en la tontería de algunos que quieren mezclar porque cuando Aguirre hace la jugadita contra Minamar Misiones no es una sobrada o si lo es está dentro del reglamento no hay ningún tipo de elemento que amerite la amarilla que le sacaron o sea eso es una burrada del árbitro no tiene que ver Aguirre lo eximo absolutamente de culpa en eso pero lo de ayer no hay no hay atenuante bueno Bujiano ¿cómo le va? ¿qué dice? no yo simplemente para agregar a lo que vos decías yo creo que vos marcaste algo que te iba a decir allí Aguirre sabía que si le sacaban la segunda amarilla y se daba el hecho de poder ir a la final no la iba a poder jugar claro pero no solamente eso sino que además está delante del árbitro y comete esa falta después de caminar 50 metros no es viniste no fue al lado tuyo que te calentaste y lo hiciste caminaste 50 metros y por otro lado yo creo que acá sí y como bien vos decías no tiene nada que ver con lo que pasó con Miramar yo no creo que pase que lo vayan a dejar en el banco de suplente no creo creo que se va a dar una charla en la interna yo lo dejaría un par de partidos en el banco pero además me han de medir si lo dejo y perdemos no me van a caer pero además pero además yo lo que sí le pondría es una multa económica porque es un jugador profesional y Peñarol está jugando por dinero de alguna manera y yo sé que es muy hincha la multa económica lo deja menos en evidencia no es que lo deje menos en evidencia no ponerlo es una condena pública la multa es una condena privada vos cuando sos el técnico tenés que ver que no se te descaiga el jugador que no sé qué no sé cuánto la multa económica es un tema de un jugador profesional que no cumple con lo que tiene que cumplir y provoca un hecho que te podría haber complicado mucho en este caso podría porque no fue del todo así pero por esa razón yo digo es un muy buen arquero que tiene características diferentes a las de Amores para mí de Amores es un buen arquero con la característica que tiene el guay que el tema es este si vos querés el paquete el paquete viene con todo el paquete viene con todo porque si yo quiero alentar salir vamos arriba y no sé cuánto el paquete viene con todo no pero por qué y porque viene con todo pero pero a ver pero vos porque vos te crees que ese mismo ese mismo tema de alentar ese mismo tema de fuerza espiritual de exteriorizar el tema está en la exteriorización del tema pero exteriorizá gritando no yéndole a poner un pisotón al rival el paquete viene enterito ¿cómo va Fata? ¿cómo va Fata? creo que nos ilusionamos ¿no? lo que yo me quedo con eso con que creímos nos hicieron creer nos hicieron creer que podíamos toda la mañana es un sentimiento te quedaste con ello bueno ahora ahora aflojame y analizame dice que no es tan fácil dice que no es tan fácil felicitaciones cantar eso en una noche de copa de verano porque la noche de copa en invierno cobran muchas víctimas que van quedando por el camino las noches de invierno de verano las juegan algunos equipos y haber estado ayer haber despedido así el equipo sacarse la camiseta cantar ese tema pero con con el pecho inflado de orgullo que fue lo que sentimos todos ayer los que estábamos en el estadio por el equipo la verdad que fue garpó calidad eso estuvo divino y fue el sentimiento con el que me fui del estadio con el que me despertó hoy de mañana y con el que vengo acá ergo venía en el bondi y tenía miedo de encontrarme lo que me encontré acá en el estudio porque yo sabía que iba a pasar no quería que pase pero sabía que iba a pasar de arrancar el programa con lo de la guerra no no arrancamos el programa no 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 arrancamos con el fútbol llegué y estábamos con lo de la guerra cuando vos llegaste le dediqué yo empecé hablando de que nos ilusionamos de que fuimos más de que fueron solo 45 minutos los malos 45 minutos los malos de 180 y después me detuve en un hecho por qué me detuve tanto porque lo que pasó con Aguerre condicionó el partido de ayer hubo 15 minutos en el partido en que todos estuvimos impactados por la expulsión de Aguerre y que creímos que no se podía hasta que viene el gol de Baez y otra vez volvemos a creer yo estoy en las antípodas de ustedes está bien tenés todo el derecho y podés escucharlo de ninguna manera pero de ninguna manera a mí me hubiese gustado lo digo de verdad me hubiese gustado jugar una serie semifinal contra Botafogo donde haya justicia que fue lo que no hubo acá no hubo justicia desde que los bondis de la barra no pudieron entrar al Nilton Santos en el primer partido y que fue una ausencia que en la tribuna se sintió me hubiese gustado que haya justicia a los 14 minutos expulsando Luis Enrique y no hubo en el Nilton Santos me hubiese gustado que en el minuto 45 le saquen la segunda tarjeta amarilla que tuvo que recibir Luis Enrique y irse expulsado me hubiese gustado que haya justicia y que Peñuel pueda jugar en el campeón del siglo cosa que ayer no pudo eso hubiera cambiado también eso fue muy importante porque en el campeón del siglo la presión para el equipo era totalmente ahí si suscribo lo que decís haberse jugado en el campeón del siglo cambiaba porque jugó muy cómodo con la gente a 100 metros dejame terminar con la lista igual no no pero quiero remarcar esto porque no lo dije en el comienzo y comparto contigo y lo voy a decir claramente me hubiese gustado que haya justicia y que lo aguerre sea una tarjeta amarilla porque es un pisotón pero ni siquiera con fuerza es una boludez del guay seguro que es una boludez ahora roja como llamaba masa piero masa como que llamaba el tipo este chileno masa piero masa piero masa tarjeta roja 5 a 0 el partido de ida y tarjeta roja hay que sacar esa tarjeta roja masa piero masa no arbitró el partido no piero masa no piero masa haciendo carrera primero para hacer carrera como está haciendo sáquese los 3 kilos que le sobran para ser árbitro internacional chileno masa lo primero que tiene que hacer a mi no me vengan que lo de guay y no me vengan con el reglamento ni con nada porque pisotones pisotones como lo de guay aguerre durante un partido con mucha más mala leche el de ponte donde lo castigan con primera amarilla es un pisotón 20 veces más alegoso que el de guay aguerre y termina solamente con tarjeta amarilla me hubiese encantado que haya justicia en esta serie y haberlo jugado desde la justicia la serie semifinal contra botafogo y aparte acá el mejor jugador de la serie no fue ni la zurda de Luis Enrique ni la zurda de Leo Fernández ni las decisiones de la fiera que en algún momento de la serie yo no las compartí que ayer me parece que hace un triple cambio notable para levantar el equipo pero quiero decir que el detonante en la serie la figura de la serie es la policía de Río de Janeiro la policía de Río de Janeiro marcó la serie semifinal y las páginas de la Copa Libertadores en unos años atrás van a decir que este equipo de botafogo de la mano de la policía de Río de Janeiro llega a la final de la Copa Libertadores de América y lamentablemente cuando el ministerio del interior de este país tuvo que responder y reaccionar y dar garantías fue tibio se abrió el costado y no quiso saber nada no es la primera vez cuando Peñarol quería hacer el estadio en el Charrúa desde ámbitos políticos se impidió hubieron barreras después cuando Peñarol lo quiso hacer en el Parque de Rús en el estadio el campeón del siglo también la política se metió ahí y no hubo ni garantías ni posibilidades y cuando el gobierno ayer tuvo desde el ministerio del interior tuvo que dar esas garantías para que Peñarol pueda quemar con justicia en el campeón del siglo la serie el partido de esquite de semifinal se abrió un lado se abrió un lado y esto lo dijimos acá en esta misma silla en este mismo micrófono yo no tenía dudas que esto tenía tintes políticos porque se viene el balotaje de noviembre pero estamos acostumbrados lamentablemente al que el gobierno más allá del color que sea la bandera y los colores que sean porque fue con con el frente con el frente amplio ahora con los blancos le da la espalda al cuadro del pueblo felicitaciones a toda la gente de Peñarol que ayer fue que era bravo ir porque muchos decían que no que la gente fue toda la gente alentó y ojalá que sea no pero había se decía que de repente capaz que no iban todos que yo no tenía duda yo lo que digo fue una fiesta felicitaciones gracias al pueblo de Peñarol y ojalá que esto sea un punto de partida ojalá comparto casi todo lo que dijiste pudo haber sacado amarilla reglamentariamente la habilita y la diferencia en la jugada de Ponte la jugada de Ponte es una jugada en disputa lo que pasó es con el partido detenido y en el entetiempo es una agresión directa si él le hace ese pisotón en el medio de una disputa de una jugada claro que es amarilla pero con el partido detenido caminando 50 metros el reglamento lo ampara el árbitro es la gran diferencia una cosa es que no te caigas simpático no me caes simpático y una cosa es que vos veas que hay injusticia y que hay doble vara es verdad que la doble vara te revela pero el árbitro ayer lo hizo y es más ayer el árbitro si yo voy a la extrema justicia cobra un penal que no fue pero al cobrar el penal invalido un gol que si fue desesperado estaba Piero Massa fue desesperado cobra el penal ya te marca no no pero el gol valió ya te marca si hubiera dejado el gol valió que se joda Massa por boludo por desesperado por asfixiado por asfixiado por mandadero que se joda entonces vos no perseguís justicia vos querés que te ganes gustos a vos claro si claro vos hablas yo percibo justicia pero entonces si vos hablás de justicia tenés que mirar las dos caras de la moneda si vos querés mirar la mirar si para vos está bien que lo hayan expulsado Aguerre yo te lo respeto para mí lo de Aguerre porque más allá del reglamento y lo estricto siempre una interpretación y el árbitro tiene que saber entender escenarios momentos y lo de Aguerre es arreglada con una tarjeta amarilla y no me rompa la tele no me rompa la tele discúlpeme por favor yo te voy a decir por qué está bien expulsado y te guste o no te guste hay una intención esa intención con el árbitro mirándote acá vos lo medís lo pisás lo medís das el paso más largo y lo pisás el árbitro está al lado si vos haces eso con la pelota parada y el árbitro al lado eso es un boludo que fue lo que pasó que fue lo que pasó y bueno pero te echas para mí es el reglamento porque no podés no jugar sin reglamento que es el reglamento perfecto ahora yo siempre cuando tengo que que mostrar una tarjeta roja yo nunca descuido el tema de la intensidad la vemencia la fuerza de un pisotón falta hay una intención de decirle no hagas más boludeces que estás haciendo tiempo no no ganaste 5 a 6 estás haciendo tiempo dale es más aponte aponte lo echan en 3 minutos claro pero perdón aguerre y ya te contó la del penal que tienes tu razón aguerre alguna de las amarillas que se ganó no fue por hacer tiempo es válido hacer tiempo es lícito forma parte del reglamento si Peñarol hubiera ganado la serie allá y tenía que empatar y hacía tiempo ¿cuál era tu sentido de justicia? porque la justicia justamente es para que a ver que el árbitro no tenga justicia que el árbitro tenga dos varas que la AUS tenga dos varas o la Comebol tenga dos varas o que la policía tenga dos varas no quiere decir que yo después para compensar tengo que ponerme medio bribón medio ladrón para compensar la justicia pero la compensación existe desde siempre pero una cosa es que exista otra si yo la quiero hacer o no quiero decir una cosa quiero decir la otra yo acá yo acá vengo a decir lo que pienso además si yo marco esa compensación cuando es en contra mía la tengo que marcar del otro lado para ustedes es la tarjeta roja para los dos y para mí es una tarjeta amarilla está perfecto y no lo pienso condenar como escuché a Bujiano que multa económica que esto yo sí no de ninguna manera es la fácil echarle la culpa a Guerre pero ya tiene la culpa de la policía de Río dejate joder y descontarle sueldo a la policía de Río dejate joder hay que ser autocrítico para ganar hay que ser autocrítico dejate hinchar la pelota soy autocrítico se volvió a Guerre ahora cuando tiene la culpa todo lo que pasó todo lo que pasó en la serie no lo quieren ver y con todo lo que pasó en la serie venimos a nosotros ahora a volver al guashi por lo que hizo pasaron cosas como la de guashi 20 veces peor decime una cosa pero nadie las niega vamos entonces no podemos arrancar que es guashi que esto que es otro vos estás mezclando lo que hizo la policía de Río de Janeiro es de terror y hay que condenarlo con toda la fuerza y de otras maneras tanto es así tanto es así que al equipo no lo afecta porque en el primer tiempo jugó de los mejores primeros tiempos de esta copa en el segundo tiempo nunca pude entender qué fue lo que pasó cómo se cae el equipo ayer cuando todo el mundo decía que sacarnos era perder la posibilidad de llegar a poder empardar la serie primero yo estaba absolutamente convencido que iba toda la gente y segundo será de viejo que yo vi ganar muchas cosas en el centenario pero para mí tuvo las mismas chances de ganarlas que si hubiera jugado en el campeón del siglo que vos me digas que en el campeón del siglo la presión iba a ser mucho mayor no hay duda y ahí compartimos todo y que aparte que la gente que fue toda la campaña de esta copa y lo jugó este equipo se merecían cerrar la copa sin duda en el campeón del siglo estamos de acuerdo y se merecían cerrarla con una fortaleza estoy de acuerdo pero después de lo que se da pero después de lo que se da yo creo que el aliento de la gente fue de la misma manera así lo sintieron los jugadores cuando acá hablamos del equipo de si iban a jugar todos los titulares yo dije que los primeros que tenían que estar siempre y cuando estuvieran físicamente en condiciones eran los titulares porque los primeros que quieren jugar esos partidos son ellos mismos porque están con la sangre en el ojo ahora tenían que estar bien no estuvo Daria porque no estaba bien perfecto no tuvo Cabrera porque no estaba bien perfecto ahora mirá que los demás para mí hicieron un partido enorme hubo algunos más que otros sí como todo ayer Río Fernández jugó un partidazo que no pudo tirar al arco porque lo taparon siempre por ejemplo el único que ayer anduvo por abajo de lo que uno quisiera es Sequeira que lo venimos insistiendo hace tiempo hace tiempo está frenado y aparte hay otro tema porque el entrenador le tiene mucha confianza a Sequeira y está bien porque hay jugadores fetiches y los entrenadores que yo con este voy a la guerra me tengo fe con este pero y lo mismo lo mismo con Silviera está bien déjame terminar con lo de Sequeira pero ayer está bien que la fiera le tenga fe a Sequeira ahora ya hasta por un tema de cómo está físicamente el que se le nota dos tonos abajo del resto y ayer quedó en evidencia porque es un partido de máxima exigencia e intensidad bueno no puede ir no puede ir afuera si la fiera quiere morir con Sequeira y está en su derecho bueno Sequeira adentro centralizado a saltar a forzar de arriba una pelota pero yo lo veo que como extremo no ganamos nunca bueno era parte imposible yo lo veo Sequeira mucho más cerca de ese juego que del juego de extremo de ganar en velocidad de ganar la cuerda a Medina a Medina que tampoco estaba no sé a quién tenía para jugar por afuera a ver no sé a quién tenía para jugar por afuera solamente no te quedes con lo de ayer solamente sino que esto ya sigue acá ahora nos quedan seis fechas importantísimas para cerrar el año que hay que salir campeones entonces ya hasta proyectándome en eso me parece que en este momento Sequeira si el técnico quiere ponerlo es por adentro yo lo que creo no es afuera porque no está físicamente en tono yo lo que creo que después de haber probado porque probó a Medina y probó a otros al que le ve más potencial para jugar por afuera y es a Sequeira al que le vi potencial para jugar por afuera ayer que me sorprendió fue a Nacho Sosa Nacho Sosa subió la verdad jugó como lateral derecho y subiendo hasta el final me gustó a ver a mí Nacho Sosa no me gusta porque no vuelve y a Aguirre no le gusta porque no vuelve pero yendo yendo va y va y la verdad que lo vi muy bien ayer entró bárbaro en el partido Nacho Sosa ahí se están olvidando de un jugador ¿de quién? allá bueno pero por qué no puso ayer me sorprendió que no jugaron ni Mayana ni Ramírez por ejemplo pero Nacho Sosa para mí estaba justificado para mí ayer así como dije Ken Río Diego ¿se equivocan los cambios? ayer los hizo todo bien no no está bien el triple cambio es tremendo de ayer porque el equipo se estaba cayendo a los 60 triple cambio adentro regenera el aire y el equipo reacciona y además pone esos cambios que son de fuerza mental para llevar al equipo arriba yo ayer por eso y miren lo que voy a decir hace días hace ya varios partidos que no lo veo bien a Maxi Silvera pero especialmente ayer que era un partido de mucha más fuerza física de ir a pelear donde tenías tipos grandes no ganaba vos recién lo dijiste no ganamos uno por arriba por arriba ¿cuándo vos ibas a ganar por arriba? y no sé si pinó una pero ahí es que a Benati le baja una ola de pecho notable a Lucas Hernández quiero decir de Nacho Sosa Nacho Sosa es un jugador que el rol está por encima de la posición Nacho Sosa es un gran conductor para mí Nacho Sosa es un volante adicional un tercer volante por más que muchas veces juegan el doble cinco pero es un volante adicional que cuando juega adelantado cuando juega adelantado conduce muy bien y tiene buenas descargas entre líneas ese es el rol que yo le veo a Nacho Sosa y ayer lo demostró no le pesó porque era un partido que capaz que a un jugador le podía pesar no le pesó el partido jugó muy bien la línea de cuatro con Méndez hizo un gran partido con mucha vergüenza con mucho juego Guzmán fue tremendo para mí el que más me gustó fue Guzmán porque había que jugar ese partido de ayer porque mirá que para los agueros defender espacios grandes es lo más complicado y lo más exigente y en el momento quedaron de dos defensa de dos pero también iban los laterales se cerraban iban bien arriba a la mitad de la cancha el equipo fue dominante desde ahí es verdad que en el frente de ataque tuvo varios suplentes Botafogo pero había que hacer ese desgaste y cuando vos jugás con la línea de cuatro tan arriba anticipando todo el tiempo eso a vos te da frecuencia en ataque frecuencia en ataque lo que pasó fue que al ir tan arriba y ayer el que desafina para mí es Damián García a mí me gusta a mí me gusta más Rodrigo Pérez lo dije desde que lo vi en el Viera contra Cerro a mí Rodrigo Pérez me encanta como juega el tema es que cuando va la línea de cuatro bien arriba anticipar le comen en el cinco el partido a Damián García entonces ahí ya destacó mucho más Rodrigo que jugó adelantado que filtró pelotas que pisó muy bien el área rival que ganó de arriba y que lamentablemente está negado hay una jugada porque en este tipo de partidos está negado y aparte contra Boston River también tuvo una contra la Wolfie que abre el pie y se le va arriba y ayer tuvo dos pero hay una que en los partidos como los de ayer vos tenés que ligar todo y la jugada del minuto 32 es el cabezazo de Rodrigo donde la la moneda la pelota pega en el palo y en vez de entrar sale incluso le podía caer a Javier Méndez que fue al rebote a Javier le falta ese olfato de nueve porque es aguero y no direcciona hacia el rebote me quedé con ganas de corazón me quedé con ganas de que esa pelota entrase y me voy a quedar con la duda de lo que hubiese pasado pero no solamente los 30 minutos eran dos goles en un minuto es un bombazo para ellos exacto son dos goles en un minuto segundo y tercero te vas dos a cero si volvés con ya todo un equipo temblando porque aparte a Botafogo le ha pasado de todo en este tema de perder partidos y de que se los den vuelta entonces todo eso condicionaba mucho el partido pero te olvidaste de una Rodri el pase del tercer gol si pero ya estaba liquidado ahí está bien nos levantó de vuelta nos levantó de vuelta para meter una cucharita el elástico primero el elástico que juega Batista para no caer en Ousay es excelente y después control y ya sabía en el mapa de la cabeza ya sabía el arco a donde tenía que definir no pero además define de aire de una porque se la tapaba el arquero ya lo tenía arriba hay una de Baez que le pega de volea cruzada que también si le pega Baez nos regala la ilusión no y nos regala un golazo inolvidable el primero de ayer es impresionante el primero ahora vamos a repasar y es el que te pone en partido las dos veces es el que te pone en partido las dos veces cuando parece que te estás yendo te lo pone en el primer tiempo y cuando ya estás decayendo porque estamos con 10 te vuelve a poner en partido Baez es un jugador que tiene un talento que por más que de repente no pese en el desarrollo del partido tiene una habilidad y un talento para pesar en el resultado en la chapa del juego con asistencia con gol está un tono abajo físicamente donde Baez y creo que este es un gran objetivo que tiene que tener el cuerpo técnico y que tiene que tener también el profe es en estas últimas seis fechas encontrarle el tono un cambio más arriba en la parte física a Baez porque es un jugador que puede hacer destrozos pero hay que ponerlo y jugar repasando y repasando la copa una copa para Peñarol de golazos a lo largo de la copa hemos tenido golazos de todos los colores contra el de Strongest goles contra Atlético Mineiro brutales también el de Maxi Silvera me acuerdo de Zurda impresionante lo de ayer después de Lucas también uno con el Mineiro si también que le rompe el arco ese es el primero el segundo es el de Maxi que define de primera de Zurda la verdad que hemos tenido una copa libertad cuál es el que viene de un tiro libre de Leo pero el segundo el de Maxi uno pega en el travesaño y vuelve la saca el arquero pega en el palo y ahí le da de una a lo largo de la copa hemos tenido golazos y y y